Olvídame Olvídame Que yo ya te olvidé Quizás yo he sido el único culpable Tú fuiste la mujer que más amé Tal vez por eso tuve que olvidarte Mi corazón lo sabe y yo también Porque jamás dejó de preguntarme ¿Qué fue de nuestro amor y yo no sé? Aún no sé qué voy a contestarle Olvídame que yo ya te olvidé Quizás yo he sido el único culpable Tú fuiste la mujer que más amé Tal vez por eso tuve que olvidarte Mi corazón lo sabe y yo también Porque jamás dejó de preguntarme ¿Qué fue de nuestro amor y yo no sé? Olvídame que yo ya te olvidé 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 Gracias por ver el video